Hola, hoy os vamos a enseñar una espada espectacular, es una espada templaria de gran maestre y esta espada es la que llevaron los caballeros templarios durante 200 años y viene aquí con una inscripción en latín de nada para nosotros, señor, sino para la gloria de tu nombre y tal. Tiene también en la empuñadura una reproducción de una moneda templaria por los dos lados con inscripciones en latín y luego lo que es la empuñadura forrada de cuero con alambre. La funda es de madera forrada de cuero y luego trae también el correaje para colgarla que lleva aquí más cruces que un cementerio. Esta es una copia de las que llevaban en la realidad cuando se combatía con armadura. Tiene 102 centímetros en total y la hoja de 83 y pesa 1,6 kg. Una espada la verdad es que es chulísima.